Eras una vez en un pintoresco bosque, una pequeña caseta en la que vivían una niña y su madre juntas. La niña de nombre desconocido siempre lleva una capita con capucha roja y todos la llamaban capucita roja. Seguramente ahora mismo estaréis pensando que ya conoceréis la historia, pero no todo es lo que parece. Capucita, capucita, ven un momento. Dime mamá, tienes que ir a ver a la abuela y llevarle estas cosas, que son sus cosas favoritas. Un bocata de chorizo, una botella de vino y un puro. Pero bueno, es que esa tía no sabe que fumar mata, ya verás la bronca que le va a caer. No seas conflictiva, hija. Deja a tu abuela tranquila. Vale, mamá, se va a enterar. Capucita, con esta en mano, se fue en busca de su abuela para llevarle la merienda. Todo iba bien y hasta siguiendo un viaje tranquilo, hasta que de pronto... Madre mía, qué susto me has pegado, loco. Ja, ja, ja. Lo siento, capucita. ¿A dónde vas tú sola? ¿Y qué llevas en esa cestita que huele tan bien? Voy a ver a mi abuela. Y aquí llevo unas cosas para ella. Un bocata de chorizo, una botella de vino y un puro. A ver, déjame que me acerque bien. Solo voy a mirar. Sí, sí, tú acércate, ya verás. ¡Ahí ya! ¡Ah, mamá, he dejado hecho polvo! Eso te pasa por cotilla y por ser poco observador. O te pensabas que el cinturón negro era de adorno. Que sí, karateka, tío. La próxima vez que me moleste, haré tofado de lobo para cenar. No, no, no. Lo siento. No te molestaré más. El lobo se fue asustado y humillado. Caperucita le había pegado una paliza por intentar robarle a su abuela la merienda. Hola, cielo. ¿Qué tal el viaje? Hola, abuela. Todo bien, como siempre. Pero no estoy nada contenta contigo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Cómo se te ocurre pedirle a mi madre un puro? ¿Acaso no sabes que el tabaco mata? Bueno, sí, pero de algo hay que morir. Como sigas así, la que te va a matar soy yo. Es el último puro que te traigo. Así que ve mentalizándote. Vale, vale. Es imposible llevarte la contraria. Así me gusta. Y así, en un solo día, Caperucita les dio dos lecciones a dos personas diferentes. Haciendo de su lugar, el bosque, un lugar mejor. Fin.